Música Yeah, yeah, uh-huh Let's go Ellos me dicen ti mi Abel y yo le digo que lo que, que lo que, que lo que, 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 que lo que Ellos me dicen ti mi Abel y yo le digo que lo que, que lo que, que lo que, 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 que lo que Ellos me dicen ti mi Abel y yo le digo que lo que, que lo que, que lo que, 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 que lo que Ellos me dicen ti mi Abel y yo le digo que lo que, que lo que, que lo que, 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 que lo que Entro a la cocina, cuelo un par de gramos Diez mil fin de semana, son los cuartos que me gano Un par de vasos de vino, fumo un par de tabaco Saludo a mis latinos, boricua y dominicanos Peruanos y mi cubano, o en la brega con los blancos Si te atreves, ponte bravo conmigo a hacer eso Y yo te falto, te digo que ya yo estoy jarto Tengo un pique con estos payasos Tengo un riff para todos estos tigres Que si me sigues jodiendo los mato Yo la aplasto, como si fuera nada lo arrastro Por el piso del baño le rajo ese casco Con un palo y le quito los chavos Un saludo a Comichicano Órale pinche wey, Panamá y Honduras Los que les gustan punta Pa' mi gente allá en el río El donde vayamos, mi abuelo Pedro donde se crío Si me tiran con dime a ver Yo les respondo a ellos que lo que, que lo que en Tokio Ellos me dicen dime a ver y yo les digo Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que Ellos me dicen dime a ver y yo les digo Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que Ellos me dicen dime a ver y yo les digo Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que Ellos me dicen dime a ver y yo les digo Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que Oh shit, with your brain all over the wall shit Ustedes son un par de so que el motherfucker Yo estoy aquí and I came to bring the rockets Yo soy ese tipo del Corigino Love Production So que te pasa a ti en WTF is your malfunction Parece que estás sufriendo de un concussion No necesito a nadie and I don't need my cousin A dude es dolo y lo hago solo No sea un baboso y un envidioso Pues sonido que yo traigo yo te fucking ploto So sigue caminando que no es contigo Es mejor que consiga un corta camino Antes que te pegue un fucking tiro En ese libro, maldito cuerquillo Ellos me dicen dime a Beli y yo le digo Que lo que, que lo que, que lo que, 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 que lo que Ellos me dicen dime a Beli y yo le digo Que lo que, que lo que, que lo que, 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 que lo que Ellos me dicen dime a Beli y yo le digo Que lo que, que lo que, 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 que lo que Ellos me dicen dime a Beli y yo le digo Que lo que, que lo que, 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 que lo que ¡Qué lo que es!